¡Suscríbete! Tendrás que orientarte hacia el templo, sabiendo que debes proteger el cetro sagrado a toda costa. Eso tenía que doler. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bloqueada! ¡Gracias! 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 Parquero, ¿no? ¡Cobarde! ¡Gracias! 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 Necesito algo para hacer funcionar esto. No, 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 no. 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 Tiene que haber otra manera de abrirla. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro cráneo. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Un tercer cráneo? Espero que no haya más. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es? Gracias por ver el video. 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 ¡Excelente. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Está bloqueada! Como siempre, la llave debe estar en la otra punta. ¡Está bloqueada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!